Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos nuevamente a Radiónica Holística. El día de hoy quiero hablarte acerca del corazón nuevamente, porque necesitamos madurar ese tema, empezar a vivenciarlo, a crear, a sencillamente empezar a generar desde ahí. Desde ahí es que yo creo todas mis realidades, desde ahí es que hago cambios vertiginosos, desde ahí es que hago todo lo que quiero tener en mi vida. Así es que te quiero compartir pues algunos conceptos. Te había dicho en uno de los videos anteriores acerca del corazón, que el corazón tiene, como decir, la materia prima para crear, o sea, tiene toda una información grandísima para que el cerebro la organice, la cree y le dé forma. Pero el corazón tiene esa materia prima, ese poder creador. Con el corazón podemos crear todas las realidades que queramos y el cerebro desde la imaginación les puede dar forma. Ambos tienen unos planteamientos muy sutiles, muy sutiles. Nosotros los sentimos sutiles porque pensamos que solamente lo tangible, que solo lo tangible, lo que podemos tocar, es lo que es real. Para nosotros normalmente no es real todo lo que generamos con la imaginación, no es real todo lo que corazonamos. Inclusive hay muchas personas que no creen en sus corazonadas y después se dan cuenta de que sí o dicen, ¡ay, qué casualidad! Yo sentí que tal cosa y eso pasó. Digamos que ya con tantos libros, videos, películas y todo este tipo de cosas que hay sobre todas estas informaciones, ya estamos como todos cayendo en cuenta de cuál es nuestro poder creador. El corazón de manera indudable y la emoción tiene la capacidad de crear absolutamente todo. En razón de eso es que las entidades, seres de oscuridad, narcisistas y toda esta clase de personas quieren dañar esa emoción del ser humano, quieren que el ser humano no crea en el amor, que el ser humano no crea en las emociones sublimes, que el ser humano se cierre y diga yo jamás vuelvo a amar. Yo después de X relación, de tal relación, yo definitivamente no vuelvo a amar, no vuelvo a creer en nadie, no vuelvo... Bueno, una de las maneras más grandes para que esa energía del corazón crezca es amar. Es amar ese ejercicio de estar enamorado. Ese ejercicio de amar es fundamental para que crezca esa emoción porque con eso vibramos y logramos generar y crear. Cuando uno está enamorado, uno se aventura a lo que sea. Uno es capaz de muchísimas cosas. O sea, no hay un enamorado que no sea un superhéroe prácticamente, que no sea una heroína prácticamente. Porque todos, desde ese sentimiento, cuando tú estás enamorado, cuando tienes a alguien, tú eres capaz de conquistar lo que sea. No más para brindárselo a esa persona que amas. Así es que... Y, de alguna manera, tenemos unos aprendizajes sobre el amor como los que le enseñan a uno, por ejemplo, los animales. Los perros son el amor hecho carne y pelitos. Los perros son el amor absoluto. Nada hay. No hay un amor más incondicional que el que manifiestan los perros. Los gatos, digamos, que son un poco más independientes, más... Ellos también aman y les encanta ser amados y ser acariciados. Pero un perro, un perro es la cosa más hermosa del mundo. Yo, donde estoy viviendo, es una absoluta lástima. He visto muchos perritos callejeros y a mí eso me sorprende. Me sorprende mucho, pues, porque yo cuando vivía en Medellín, pues, también los hay. Pero yo veo que en ciertas ciudades hay más conciencia, mucha más conciencia, de que hay que, digamos, recoger los animalitos, tenerlos, como darles una nueva vida. O sea, dejar un perrito en la calle sin adoptarlo es despreciar una gigantesca porción de amor con la cual podemos crecer, con la cual podemos crear. Esos animalitos le enseñan a la gente a sensibilizarse. A eso vinieron. Son ángeles vestidos de perrito que vinieron a enseñarle al ser humano a desarrollarse en el amor. Una persona que no tenga, que no sea, digamos, que no ha vivido el tener un perro, una mascota y no ha creado a partir de ese amor, de ese animalito, tiene una parte de su ser sin desarrollar, definitivamente. Entonces, todo lo que sea, el ejercicio de amar, todo lo que nos ayude a amar, todo lo que nos haga ser capaces de brindar amor, de crecer en el amor, son herramientas fundamentales para el desarrollo del corazón, de la energía del corazón. Así es que, en definitiva, necesitamos aprender a generar amor. Que cualquier ejercicio, actividad o probabilidad de crecer en el amor para nosotros es importantísimo. ¿Por qué? Porque si tú desarrollas el amor, desarrollas tu capacidad creadora. Solo el amor es capaz de crear. Entonces, yo animo a muchas personas a través de este canal a que adopten los perritos. Muchos adoptan un animalito, un perrito, y después los lanzan a la calle. Si uno los va a... O sea, si no lo puede tener por alguna razón, trate de dejarlo en manos de una persona responsable que le dé una vida igual o mejor que la que tenía con usted. Bueno, esa parte es fundamental. Pero el despertar del corazón sencillamente es algo que nos ayuda a la evolución espiritual de una manera absolutamente grande. O sea, si estamos desarrollando... Si queremos desarrollar el corazón, necesitamos fundamentalmente crecer en el amor y que el amor sea lo más perfecto posible. ¿A qué me refiero con el más perfecto? Hay personas que viven relaciones de descuido emocional por el otro, por la pareja, por el compañero, por la familia, por lo que sea. Y cuando hablo de descuido emocional, no hablo de ausencias. Es muy normal que en cualquier relación se manejen ausencias, sea porque yo vivo en otro lado, porque estamos... Pero los descuidos emocionales a los que me refiero son el maltrato, son los gritos, son la forma de... O sea, no hay por qué vivir una relación donde uno está maltratando a otra persona. Eso es destruir su amor. Eso es matar su amor. A punta de gritos y de maltrato es como se terminan las relaciones. Y después las personas están preguntando, ay, no, es que yo lo perdí. Bueno, yo sé que yo era terrible, pero sencillamente, no, es que no, yo me altero y yo soy así. Hay personas que dicen, no, es que yo soy así y yo no voy a cambiar. ¿Por qué? Porque sí. Por ahí hay quien diga que la gente no cambia, pero uno es dueño de su ser y uno puede transformar sus acciones, cambiar esa forma de ser terrible que uno puede tener, esos gritos, esa forma de tratar a los demás que es inapropiada. Nadie tiene derecho a poner a otro en ansiedad. Eso es un pecado mortal, asesinar el amor en el corazón de otro. Nadie tiene derecho a destruir si esa otra persona te ama, ¿por qué? te tiene que aguantar gritos, ¿por qué te tiene que aguantar maltrato, ¿por qué te tiene que aguantar desprecios, ¿por qué te tiene que aguantar que lo pospongas, que lo hagas a un lado, que lo triangules, que tengas otras dos o tres personas más? O sea, no tenemos derecho a asesinar el amor del otro en el corazón de esa persona con esa clase de actitudes que generan karma, por supuesto, pero si no vas a amar a una persona, déjala ir tranquilo, que dale la oportunidad de que encuentre a otra persona que lo ame de verdad, o que la ame de verdad. Entonces, lo que tenemos que hacer es fomentar el amor, fomentarlo desde todos los niveles, desde todos los puntos de vista. Hay que tratar de que ese amor en los niños, en los niños, sea perfecto. No debemos tratar los niños mal, despreciarlos, dejarlos solos, no es que yo tengo mucho trabajo, no es que ahorita no te pueda atender, no es que no, no hay nada más importante que darle amor a un hijo, que escucharlo, que atender sus necesidades. De la misma manera es con la pareja y de la misma manera con todas las personas con quienes convivimos. Y uno también no tiene por qué permitir maltrato de nadie. Sencillamente, no permitan maltrato y para no permitir maltrato no es que tú devuelvas golpes, devuelvas gritos, devuelvas, no, simplemente si una relación a uno no le conviene, no le está aportando nada, desaparece y listo, punto. Desaparece del panorama, del radiovisual de esa persona que te hace daño y ya. Eso es todo lo que hay que hacer. Ya habrá quien te ame, ya habrá quien te dé todo lo que mereces. Crea tu felicidad. Si es necesario, cambia de lugar, de residencia o vete de ahí. No hay cosa, o sea, nada que haya que definir con, ni siquiera, para mí, ni siquiera con un divorcio. Ni siquiera con un divorcio. yo soy de cortar por lo sano y jamás, 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 y ya. Eso es todo lo que hay que hacer. Así es que nosotros somos, nosotros mismos dañamos esa capacidad creadora del corazón. Entonces, lo que tenemos que hacer al contrario es ejercitar ejercitar eso porque digamos que esa energía creadora nace del chakra de tu corazón y en tu corazón como si fuera una pequeña chispita de luz. Una chispita de luz que hay que acrecentar, acrecentar, acrecentar. Si no tenemos comunicación con los otros desde el corazón, si no corazonamos, si el corazón no te anuncia cosas, si el corazón no te hace sentir lo que el otro está sintiendo o pensando, tienes el corazón en un estado de, prácticamente de enfermedad, prácticamente de, está, está en un estado de abandono, en un estado de no creación, en un estado cero amatorio, o sea, en un estado en el, con el cual no vas a poder crear nunca nada. Entonces, lo que tenemos que hacer definitivamente es ejercitar ese amor y se ejercita por ejemplo amando los animales, sintiendo un amor enorme por ellos, sintiendo un amor por las personas que son obviamente o de nuestra familia o de nuestro entorno y dale amor a quien te lo dé, sencillamente dale amor a quien te lo dé, pero amor, amor de verdad, ama desinteresadamente, no tienes que, es que yo voy a amar a fulanito porque es que él me da o me, no, 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 hay que amar, simplemente la ley es solo el amor. El amor es tan mágico, tan fuerte, tan poderoso y tan transformador que el mismo, el mismo maestro Jesús decía ama a tus enemigos, ama a tus enemigos, cuando tú amas un enemigo, esa entidad oscura que habita en él se va, se va. Si tú no amas, tú no tienes magia, si tú no amas, tú no creas, si tú no amas, no eres capaz de aterrizar nada en este mundo para ti. No eres capaz, solamente el amor, el amor es, es el combustible, el combustible que crea todo lo que el cerebro y la imaginación gestan, lo que está, lo que está gestando tu cerebro, el combustible de creación es el corazón. Son las emociones, las emociones positivas por supuesto, porque sabemos que hay emociones negativas como la ira, los celos, el odio, la envidia, esas emociones hay que erradicarlas, son degeneraciones, son estados de degeneración de emocionaje, estados donde, donde estás reptando prácticamente. Una persona que siente toda esa clase de emociones está reptando, se está moviendo en los más bajos niveles de, en los más bajos niveles de conciencia, en los más bajos niveles y una persona que siente esas emociones ya empieza a reptar y empieza a crear todo lo que desde su oscuridad inmunda desea para sí mismo y para los otros y cuando desea esas cosas para los otros las crea para sí mismo. Así es que tenemos que empezar a trabajar con ese corazón, pero hay formas de trabajar con ese corazón para ti y para los otros. Si tú vas por un lugar donde hay un animal abandonado, envíale todo el amor de tu corazón para que ejercites ese amor, esa capacidad creadora de tu corazón. Visualice ese perrito con una familia hermosa, con una familia llena de luz, con una familia que lo ama, con todo su alimento, su amor y su bienestar y piensa en eso y desealo con todo tu corazón, pero ocúpate de sentir fuerza al desear eso y visualiza como el cosmos viene un rayo de luz y visualiza que ese rayo de luz llega hasta ese perrito abandonado y puede que no te des cuenta nunca porque si estás de paso no te des cuenta nunca de qué pasa con ese perrito, pero puede llegar alguien que lo rescate, que se lo lleve y con eso solamente le puedes cambiar la vida. Yo desafortunadamente he escuchado aquí personas decir, esta mañana he escuchado a una señora que decía ay no es que a mí los animales no me gustan, a mí los perros no me gustan, yo no, no, porque yo vi pasar un perrito callejero y me dio muchísima lástima, entonces, pero no debemos sentir lástima, debemos enviarle amor y crear una nueva vida, yo sí la sentí pero inmediatamente la sentí hice la corrección mental y emocional para cambiarle la vida a ese animalito, pues porque yo en razón de mi trabajo pues de hecho la gata que tenía la dejé en manos de uno de mis hijos porque yo no podía traérmela para acá para donde estoy, porque no estoy todo el día porque estoy trabajando, porque voy a estar saliendo, viajando y funcionando y bueno, y muchas otras cosas y no puedo estarla dejando sola, aquí se moriría del calor, ella que es tan peluda, su raza es siberiano y un gato siberiano es de clima frío, entonces me costó mucho separarme de ella pero digamos que me encargué totalmente de que de que estuviera pues de la mejor manera, en las mejores manos, mi hijo la ama muchísimo, ella cuando mi hijo y yo vivíamos juntos pues en sus primeros años de vida ella estuvo con ambos, lo reconoce y lo quiere y bueno, esa fue ese fue el destino que yo decidí para ella porque yo también quería cambiar de vida y quería cortar con un pasado, con algo que que no quería ya más y sencillamente por esa razón y porque me hacía como mucho daño todos los recuerdos de ese entorno que viví con mi papá, entonces por eso hice este cambio de vida que me está favoreciendo mucho, que estoy muy feliz entonces bueno, hay que aprender a vivir con el corazón el corazón genera y gesta cosas en el aquí y en el ahora no te metas al pasado con tu mente porque tu corazón es como revivir los sufrimientos que tuvo el corazón en el pasado entonces desde ahí no estás creando lo mejor puedes meterte al futuro o sea, con la mente meterte al futuro y anhelar con el amor de ese corazón ese futuro que quieres para ti puedes crearlo pero trata de estar con tu corazón y tu mente muy en el presente podemos sanar desde el corazón también a otras personas si hay una persona que tiene una enfermedad sencillamente visualízala tan sana como quieres verla y siente un amor inmenso por ella a tal punto que sientas que te metes en su cuerpo y desde ese amor desde ese sentir estás creando el nuevo estado de sanación de esa persona esa es la manera como sanamos con el corazón eso va madurando les puedo contar por experiencia propia que ese sentimiento va madurando esa capacidad de crear de de percibir de todo con el corazón eso se va acrecentando se va acrecentando a medida que lo ejercitas mientras más amas mientras más eres más cosas eres capaz de crear para ti para los demás para los animales para la humanidad entera sencillamente vas creciendo en capacidad en energía y en todo tenemos que amar el planeta hay que amar mucho el planeta visualizar una realidad hermosa para el planeta el planeta está cambiando muchísimo de hecho el clima en todas partes no ha hecho de no llover aquí a pesar del calorazo que hacen en esta ciudad también ha llovido por estos días pero es como que como que llueve y como que emerge vapor del piso es una cosa muy fuerte sin embargo bueno cuando un ciclo está siendo nocivo está terminando esa realidad empieza como a destruirse cuando vamos a cambiar el escenario la realidad la frecuencia esa realidad comienza a destruirse estamos viendo que el planeta hay partes que están teniendo unos cambios gigantescos está habiendo cambios climáticos está pasando de todo estamos necesitando ayudar a crear esa nueva realidad planetaria también desde nuestro corazón unamoslo al corazón de la madre tierra el corazón de la madre tierra tiene como un latir cuando los chamanes tocan tambores simulan ese corazón de la tierra con ese tambor bum 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 esos tambores están están sincronizando la realidad de los chamanes con el corazón de la tierra entonces es muy importante que estemos unidos a ella que nos conectemos a ella que caminemos descalzos que sintamos un amor enorme sobra decir que no debemos tirar basuras cosas de plástico a los océanos a la tierra a la calle que hagamos un buen manejo de los desechos en la ciudad de medellín hay un sitio en una glorieta que queda cerca a la plaza minorista donde un montón de de indigentes que recogen no se basura desechos lanzan al río medellín toda esa basura y eso es todos los días yo no se como la policía como los estamentos de seguridad de la ciudad no cogen esas personas las detienen las retiran y limpian el río tenemos una falta de conciencia impresionante y necesitamos cambiar esa conciencia para eso debemos todos trabajar por la ecología del planeta si queremos tener planeta para nuestros niños en el futuro y bueno necesitamos crear con el corazón definitivamente esto era lo que les quería contar yo creo que con la energía del corazón y con los trabajos del corazón ya hasta hoy puedo puedo con tres videos ya es suficiente el día de hoy para terminar les quiero enseñar un ejercicio que yo creo haberlo mencionado ya en otro video que es pues sencillamente sentarte como a meditar y a visualizar como un rayo poderoso de luz puede ser fucsia fucsia desciende del cosmos e ingresa directamente al corazón ingresa al chakra del corazón y empieza a expandirlo a expandirlo a expandirlo una luz fucsia poderosísima que es el color de ese chakra perdón que es el color de ese chakra es que todos estos días y noches para randear estoy cansada y hoy es hoy es estoy grabando este video el 14 de agosto que estamos en Puente no me quise ir de parranda porque estoy cansadísima ya bueno me perdonan que estaba bostezando entonces les decía ingresa esa luz fucsia visualiza una luz fucsia intensa que ingresa en tu corazón y lo expande y lo expande y lo expande expande ese chakra expande ese chakra y lo expande sostén esa idea todo lo que puedas todo lo que puedas es muy sanador es demasiado sanador es super sanador super regenerador super carga tu chakra carga tu chakra del corazón de todo el poder para crear si no hacemos trabajos continuos con el corazón no nos vamos a desarrollar espiritualmente hasta donde queremos llegar la mayoría así es que bueno te invito a que hagas este trabajo a que a que trabajes muchísimo con tu chakra del corazón a que hagas por favor trabaja mucho con los animales con los perritos callejeros también con bueno no sé con cualquier cosa que tú veas que no esté armónica en el planeta en tu entorno en tu ciudad donde estás viviendo bueno hasta aquí este video espero que espero que que te agrade siempre estamos conectados los amo mucho ese es uno de mis ejercicios amar a todos mis suscriptores mucho ama a tus clientes si trabajas si trabajas con clientes muchas personas son ay no es que no estoy teniendo clientela suficiente no si tú no los amas y no trabajas con amor por ellos la cosa se vuelve bien difícil yo amo trabajar por y para la gente extraño mucho cuando no grabo cuando no estoy en el canal miren que en este momento estoy en puente y preferí sentarme a grabar a irme de parranda que todos los días me invitan entonces cuando estaba en una ciudad yo vivo en una ciudad donde normalmente todo el mundo está de vacaciones donde la gente pasea donde la gente se divierte donde la gente bueno qué sé yo tantas cosas entonces yo me sentaba a pensar yo no tengo que reaccionar porque tengo que vivir una vida normal trabajar y hacer todo lo que tengo que hacer pero es inevitable aquí la gente es alegre la gente es feliz se viven tantas cosas pues yo lo estoy disfrutando muchísimo pero también tengo que plantearme y no voy a tengo que hacer mis cosas tengo que trabajar además que para grabar aquí es demasiado el ruido aquí estoy encerradísima mi casa es grande y cojo y cierro 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 puertas cierro ventanas exteriores cierro todo para quedarme aquí por encerrada y no escuchar ruido porque el ruido aquí es descomunal entonces bueno ahí les voy contando cosas mías los amo mucho gracias gracias estamos siempre conectados